Bueno, aquí está la patineta de Xiaomi, que está en oferta aquí en Almacenes Éxito. Ahí les paso el dato para los amigos de la página, para que me sigan ahí en Facebook, en la página de patinetas. Ahí está el precio, dice que el 40% de descuento. Entonces, para los amantes de lo eléctrico, ahí está la patineta. Esta tiene llantas de 8.5, si no estoy mal. Trae freno de tambor en la parte trasera, motor delantero. Ahí la pueden ver ustedes. Y el manubrio, el timbre en la pantalla. Ahí está, para los entusiastas de las patinetas. Chao, chao, ojalá les sirva. Un abrazo.